Bueno, un caso de la vida real. Cuente que tiene... ¿Qué tenemos? ¿Vacas, por ejemplo? ¿Te gustan las vacas? Bueno. Tengo... compro... 200 kilos de forraje para dar de comer a mis vacas? ¿Cuánto forraje le toca a cada una si tengo 10 vacas? Y si tengo 50 vacas escribe la expresión analítica de la función que relacione el número de vacas y lo que le toca a cada una. Esto sobre la junta son muy le preguntar cositas y luego te van metiendo la función. Entonces, si tengo 200 kilos, ¿cómo calculo cuánto le toca a cada una si tengo 10 vacas? ¿Qué operación de vacas? ¿Qué operación de vacas? Tengo 200 kilos forraje, tengo 10 vacas, ¿cuánto le toca a cada vaca? ¿Qué operación? Tengo 10 kilos de comida y tengo 2 conejos. ¿Cuánto le toca a cada conejo? Tengo 10 kilos de comida para conejos. Y tengo 2 conejos. ¿Cuánto le toca a cada conejo? ¿Qué operación es esa? Dividir. Es muy común, para resolver los problemas, olvidarme los números que ponen e inventarme un problema más simple con números más pequeños. Normalmente identifico más rápido la operación que tengo que hacer. Entonces aquí sería 200 kilos entre 10 vacas que tocan 20 kilos cada vaca. Si tengo 50 vacas, lo mismo no, dímelo. Son 4 kilos por vaca. En general, si tengo X vacas, ¿cuánto le va a tocar a cada una? De aquí tengo 10 vacas, 20 kilos cada una. 50 vacas, 4 kilos cada una. Si tengo 10 vacas, ¿cuánto le toca a cada una? Aquí estoy dividiendo los kilos que tengo entre el número de vacas. ¿Vale? Siempre me da 200. Digo, los kilos siempre son 200. El número de vacas. Así que la expresión que me da. Así que la expresión que me da. Los kilos que le tocan. Hacemos el número de vacas es 200 partido de X. Esta es la expresión de una proporcionalidad inversa. Inversa. Yo puedo hacer una tablita diciendo aquí. Número de vacas. Kilos. Número de vacas. Si tengo una vaca, le tocan 200 kilos a la vaca. Si tengo dos vacas, le tocan 100 kilos a cada una. Si tengo cuatro vacas, 50 cada una. Si tengo 10 vacas, 20 cada una. Si tengo 50 vacas, 4 cada una. ¿Qué tienen con estas tablas? Que siempre multiplicados dos números, te tiene que dar 200. Porque son los kilos que tienen. Ahí no te puede pasar. Entonces, si llamo a esto X, el número de vacas, y a los kilos, Y. Puedo ver que X por Y siempre es 200. O sea que si quiero despejar Y, Y es igual a 200 partido de X. Que es la misma expresión que he conseguido así. El número de kilos que le tocan a la vaca es 200 partido de Y. ¿Vale? Así, ¿no? Ahora veis cómo dibujas. ¿Cómo dibujo esta gracia? Bueno, ya he hecho en la tabla, ¿no? Voy a poner un dato más. Que sería, si tuvieras 200 vacas, le tocan un kilo a cada uno. Pues voy a hacer dibujito. Y le voy a hacer escala, porque ni no me voy a morir. Para una vaca, 200 kilos. Para dos vacas, 100 kilos. Para cuatro vacas, 50 kilos. Para diez vacas, 20 kilos. Esto es un interés, ¿vale? Es una función de proporción de la inversa. Conforme la X va creciendo, la Y va bajando. ¿No? Si quisiera dibujar la parte negativa. Me saldría una cosa así. ¿Vale? Entonces, eso es una hipérbola. ¿Qué tiene de característica la hipérbola? Si te fijas, nunca va a llegar a valer cero. Esto, que tiene que ser una asíntota horizontal. Y aquí, tampoco va a llegar a valer cero. O sea, yo no puedo tener 0,01 vacas. Que se llama una asíntota vertical. Entonces, en los problemas de los exámenes, te suelen pedir que interprete unos datos. Te ponen unos datos facilitos. Y luego, escriban la fórmula, una tabla y haría igual. ¿Vale? Pero este es fácil. Ponen un pelín más difícil.